Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, ya estoy otra vez de vuelta por el canal, sé que ha pasado bastante tiempo desde el último vídeo y bueno, también la gente que me sigue en el blog pues sabe que llevo más de un mes sin publicar pero bueno, han habido algunos, por motivos personales, algunos cambios en mi vida en este último mes y la verdad que bueno, me ha tomado un poquito de tiempo adaptarme, asimilarlo, coger fuerzas otra vez para, pues bueno, para volver a estar a tope y la verdad que no quería hacer, tenía muchas ganas de subir vídeos, de grabar, de hacerme fotos para el blog la verdad que sí, que tengo un montón de ideas, un montón de ideas para vídeos y de looks acumulados pero bueno, como tampoco me sentía con ganas para hacerlo, pues prefería esperar a estar bien, a estar un poquito mejor y al 100% y hacerlo bien y con ganas, así que nada, ya espero que no pase tanto tiempo entre vídeo y vídeo como esta vez y bueno, hoy lo que os traigo es un haul de productos de belleza, tanto cosmética como maquillaje bueno, más maquillaje y nada, pues vamos a empezar bueno, yo soy una loca de los esmaltes de uñas, de los pintauñas la verdad es que tengo un montón de colores y nunca son suficientes siempre que entro a alguna tienda, acabo mirando o probando colores porque me encanta como hay tantísima variedad, sobre todo cuando voy a Kiko que están súper bien de precio y hay un mogollón de colores y bueno, pues eso fue lo que me pasó el otro día que llegué un poquito antes al trabajo y justo al lado de allí hay una tienda de Kiko y entré y tenían los esmaltes en promoción a 1,90, tanto los normales como los de secado rápido así que nada, estuve probando y al final me llevé dos me llevé este de aquí, que es un color nude un color nude así tirando a rosita que justo es el que llevo yo puesto ahora mismo y está súper chulo, es el número 372 y la verdad que me gusta un montón cubre bastante bien, el color es muy bonito además creo que también para verano va muy bien pero cuando estemos más morenas pues resaltará más y la verdad que es un color súper básico y súper versátil y luego el otro que me cogí es este de aquí que es de los de secado rápido que es este este de aquí que es como un azul que tira a grisáceo y tiene como destellitos también plateados o morados es el color 849 y bueno pues a pesar de que en verano soy más de colores neones, de colores chillones pues en invierno me gustan más o rojos y burdeos negros así como color fuerte y luego ya con tonos más pasteles, más grisáceos, topos entonces pues pues tiro a esos colores luego nada, la semana pasada hice un pedido a Primor porque me gusta mucho la verdad la variedad de productos que tiene y que luego están súper bien de precio y me ha llegado hoy el pedido así que nada, las cosas que os voy a enseñar ahora pues son cosas que todavía no he probado y bueno no todo ya os he dicho lo que he probado y lo que no y bueno también siguiendo con los esmaltes de uñas me pedí estos que son de Revlon de la línea de gel que lleva el esmalte que es el blanco y luego el top coat que es el negro y que lo que hace es prometer durante 7 días un color intacto pues lo que hace como cuando vas al salón de belleza a hacer la manicura te haces el esmalte en gel pues es un poco como que eso es lo que promete entonces todavía no lo he probado la verdad que soy una loca del color blanco en las uñas y espero dar por fin con uno que realmente pinte blanco blanco porque siempre que me compro pinta uñas blancos tengo que darle 50.000 capas no consigo el color que quiero y bueno pues a ver si este que como es más duradero y todo pues me funciona mejor ya os contaré que tal luego tenía muchísimo tiempo que siempre veía en vídeos en blogs pues tenía muchas ganas de probar los productos de Slick porque creo que tienen un montón de tonalidades muy buenos productos y por los que había escuchado pues la verdad que tenía muy buenas críticas sobre ellos entonces sobre todo los coloretes era lo que más me llamaba la atención porque tienen un montón de colores además súper vibrantes y ya soy una loca de los coloretes y por eso me cogí este trío de coloretes el que me cogí es el Pink Spring 366 y ya os lo voy a enseñar porque los colores son una pasada todavía no lo he probado pero vamos que estoy deseando este es el packaging y los colores son estos a ver que son súper chulos son tres rosas súper potentes este es uno más tirando a malva fucsia y un rosita así más apagado y la verdad que una pasada no los he probado aún los voy a enseñar aquí pigmentan una barbaridad el último a lo mejor no tanto el que es más apagadito pero vamos una pasada ahí los tenéis ahí y bueno sobre todo pues eso el color así más malva me gusta un montón para para otoño invierno y bueno ya os enseñaré algún look o algo que haya como quedan como quedan puestos luego siguiendo vale soy una loca de los protectores labiales vamos del cacao de toda la vida como yo lo llamo durante todo el año pero en invierno más aún porque es que a mí se me resecan los labios un montón y bueno mi favorito desde hace muchos años es el Carmex que es el que lo conoceréis todas seguramente el del envase amarillo con las letras rojas y luego hace como dos años o así probé los de Ativita que son estos de aquí bueno hay varias varias gamas depende de la del componente que lleven y las propiedades este es el de camomila que es el que más me gusta el de camomila y el de propóleo y son una pasada o sea es que me encanta como huelen me encanta como deja los labios son súper naturales porque son libres de parabenos libres de aceites minerales libres de siliconas así que la verdad que cuidan un montón lo que es los ingredientes y las es una marca ecológica entonces me gusta mucho y la verdad que que está súper bien o sea el 90% de los ingredientes son naturales luego bueno hace muchísimo tiempo que que bueno cuando empecé a comprarme brochas de maquillaje medio como por esa locura y empecé a comprarme un montón de brochas me compré brochas de sigma me compré brochas de de real techniques de las de las hermanas de pixie who de youtube y la verdad que súper bien o sea estoy súper contenta con esas brochas las de sigma también y hacía muchísimo tiempo que no me compraba brochas y viendo pues eso pues la página de primor pues tenía muchas ganas de cogerme sobre todo por eso porque a lo mejor las ensucia no tengo tiempo para limpiarlas y para un día para otro no tengo brochas limpias y nunca tienes pues eso de recambio para poder usarlas entonces me cogí este kit para los ojos que lleva 5 pinceles no está genial porque llevan como su fundita donde puedes ponerlos luego y llevártelos de viaje y bueno están súper bien tiene 5 brochitas la verdad que no las he probado aún pero tengo muchísimas ganas seguro que me salen que me salen igual de buenas que las de la cara porque las que me cogí la otra vez son el kit de la cara que lleva para el proceso para el maquillaje la base de maquillaje los polvos etcétera y estas pues la verdad que tengo muchísimas ganas de probarlas y seguro que salen muy bien y luego me cogí una suelta también para la cara que es esta de aquí que es la setting brush es esta de aquí así planita y es como un poquito más plana por una parte y la por la otra parte un poquito más abombada y esta sobre todo me la cogí pensando en aplicar el iluminador o el contorno porque a lo mejor pues en verano yo sin más de coger la brocha gorda y aplicarme el polvo bronceador pues eso por la sien por la mandíbula y por debajo del hueso del pómulo pero en invierno a lo mejor pues como no estás tan morena no te puedes salir tirar polvos la mansalva y entonces pues mejor hacer un contorno más preciso y con una brochita así más pequeña pues es más fácil también para para el contornado de la nariz pero sobre todo para el iluminador así que deseando también probarla ¿qué más? ¿qué más? luego ya de cositas que sí que ya ah bueno luego me cogí esta que se me quedaba que bueno es de la marca Ubu que es una marca así muy económica se me abre este madre mía ya me estoy cargando el pincel antes de tiempo porque le he puesto mal la funda y ya se me han salido como los pelitos no sé si lo veis pero ya me la estoy cargando bueno es una es un pincelito así súper fino de silicona que sobre todo pues eso pues para el eyeliner el primer gel estaba súper bien y no tenía ninguno tenía ganas y bueno luego ya de cositas que ya he comprado hace ya más tiempo así que he probado estos estos lápices labiales porque un día iba por el súper pues haciendo la compra y tal y vi que tenían de promoción estos lápices no los había visto nunca y dije bueno pues para para probarlos y para tener algún color así nuevo porque también soy una loca de los labiales y me cogí estos que son el color drama color drama de Maybelline en estos dos tonos uno es un nude así marroncito y otro es un rojo tirando a naranja el nude es el 630 nude perfection y el naranja bueno el rojo naranja es el 410 fat orange y la verdad que están súper bien porque a pesar de ser lápices son súper cremosos porque yo tenía miedo de que me resecaran mucho los labios o de que me los dejaran ahí como agritados y la verdad que son súper cremosos sobre todo el nude más que el rojo y súper contenta la verdad porque son pequeñitos te los puedes llevar en el bolso o cualquier parte y muy bien la verdad que estoy contenta me costaron 3 o 4 euros que estaban de promoción así que están genial y tienen un montón de color luego de Maybelline también que ya llevo tiempo usándolo creo que un mes o así es tenía muchas ganas de probar un gel fijador de cejas y me habían hablado muy bien de este que es el brow drama de Maybelline este de aquí en el color dark brown que es el más oscuro y la verdad que estoy súper contenta porque a ver si lo que busquéis en el gel aparte de que os fije las cejas que os cubra mucho este no este no cubre mucho porque tiene muy poquito color pero yo lo que hago es combinarlo con mi kit de cejas entonces las relleno primero con mi sombra y luego ya las fijo con el gel y va súper bien o sea dura muchísimo y la verdad que que genial el precio creo que son no llega a 8 euros o sea que está muy bien y seguro seguro que repetiré y así y por último la joya de la corona porque es que había visto tantos vídeos que usan este producto y que da tan buenos resultados y yo que sé tenía un montón de ganas de probarlo sé que es un producto que a lo mejor para lo que parece a primera vista pues parece caro y espero no arrepentirme una vez que lo pruebe y ver que realmente vale el dinero que cuesta pero bueno tenía muchas ganas de probarlo y me dio un caprichito y es la Beauty Blender me lo cogí en la edición limitada en color rojo pero bueno que es igual la verdad que me la esperaba un poquito más grande no sé por qué pero bueno bueno esto también cuando se moja se supone que tienes que mojarla antes de usarla escurrirla y tengo muchas ganas de probarla pues tanto para usar para usarlo con toda la base de maquillaje como para sobre todo lo que tengo ganas es para el corrector porque veo que que deja súper bien el acabado del corrector y se absorbe súper bien el producto así que la verdad que tengo muchas ganas de probarla y ya os contaré que tal me va así que esto han sido todas mis compras así de maquillaje y de cosmética así durante el último mes y nada que espero que os haya gustado mucho que si algún producto que yo no haya probado todavía vosotros lo habéis probado me queréis decir que tal si bien si mal para ir ya con una idea antes de probarlo pues súper bien genial y nada que espero que no pase tanto tiempo para el siguiente vídeo seguro que no y que nos vemos en el próximo vídeo un besito un besito un besito un besito Gracias por ver el video.